El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que los fondos de Medicare se agotaron en el 2026, se agotará en el 2026, debo decir, dos años después de lo previsto, mientras la fecha para los fondos de seguro social se mantendrán igual, estimada en el 2033. Las proyecciones más recientes están incluidas en el informe anual de los síndicos de los fondos fiduciarios. Y a pesar de la minúscula mejoría de Medicare, el informe advierte que aún enfrentarán serias dificultades a medida que la generación del baby boom continúe retirándose. La perspectiva financiera positiva se debe a una disminución en el gasto de servicios de salud, particularmente servicios de enfermería, además de la reducción de los costos en los planes de salud dentro del programa de Medicare.